El día de hoy les comparto la receta de mi smoothie favorito que es el más más delicioso, simple y está llenísimo de vitaminas, de proteínas. Va a ser perfecto para comenzar nuestro día y los ingredientes que vamos a utilizar son recomendados por la cultura de la Ayurveda para elevar nuestra energía. Voy a usar banana, leche de soya, espinacas y yo normalmente solo uso estos tres ingredientes y ya con esto queda delicioso. Pero el día de hoy para hacerlo más nutritivo voy a agregar nueces, cacahuates y avena, un puñito solamente. Voy a usar la miel porque en tiempo de invierno es muy importante porque tiene la energía del sol. Me encanta este frasquito y además es un super alimento. La miel así como los cacahuates nos van a ayudar a elevar nuestra energía durante el día. Y pues ya estos son todos nuestros ingredientes, ahora sí los vamos a licuar. Ya nada más lo vamos a licuar perfectamente, ya vieron que facilísimos son los ingredientes de conseguir. Espero que les guste mucho y créanme que la espinaca es un toque secreto para esta receta. Es un ingrediente tan importante para dar sabor como la vainilla. Y bueno, pues si a ustedes también les gusta, escríbanmelo aquí en los comentarios y prepárenselo a quien ustedes quieran. Para que también esas personas que ustedes quieren mucho estén muy fuertes y saludables todos los días. Así que pues con mucho cariño aquí les dejo esta receta. Prepárenla, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en un siguiente video. Bye! Chau!